Hola, mi nombre es Héctor Crespo Jones y soy un meteorólogo en el Servicio Nacional de Meteorología de El Paso, Texas, donde cubrimos el área del suroeste y surcentro de Nuevo México. Las tormentas severas pueden ocurrir en cualquier momento del año y en cualquier parte del país. Cada año, las tormentas severas son responsables de daños a la propiedad, lesiones e incluso la muerte. El Servicio Nacional de Meteorología define una tormenta como severa cuando sus vientos son mayores de 58 millas por hora. Otro criterio es que produzca granizo del tamaño de una pulgada de diámetro y o un tornado. A pesar de que los rayos y las inundaciones no están incluidas en la definición oficial de una tormenta severa, ambos son riesgos peligrosos que acompañan a las tormentas frecuentemente. Para protegerse durante una tormenta severa, es importante prestar atención al pronóstico del tiempo. Mayormente, el tiempo severo se pronostica con días de anticipación. Sin embargo, los pronósticos cambian, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y mantenerse actualizado. Conocer la diferencia entre una vigilancia y un aviso es vital para su seguridad. Una vigilancia de tormentas severas es generalmente emitida horas antes de que se esperen las tormentas. Una vigilancia no significa que las tormentas severas ocurrirán, sino que son posibles, ya que las condiciones atmosféricas son favorables para su desarrollo. Esta es la clave que le indica que necesita estar atento y tener un plan en caso de que se desarrollen las tormentas severas. Un aviso de tormenta severa es emitido una vez que se produce una tormenta o es inminente en su desarrollo. Una vez que reciba un aviso para su ubicación, esta es su notificación de que es hora de actuar y buscar refugio. Es importante tener un plan antes de que ocurra el mal tiempo. Primero, tenga una forma de recibir los avisos. Un radio del tiempo no alertará cuando un aviso sea emitido para su área, incluso aunque se interrumpa el servicio eléctrico. También puede recibir los avisos en su teléfono por medio del sistema de alertas inalámbricos de emergencia, o puede sintonizar sus estaciones locales de televisión o radio. Sepa cuál es su plan y cómo ponerlo en práctica. Una vez que se emite un aviso o cuando vea un rayo, lo que ocurra primero, protéjase. Busque un refugio en un edificio fuerte o en su automóvil. No toque nada de metal si está en su auto. Evite los enseres eléctricos, las tomas de agua y manténgase alejado de las ventanas. Después de que haya pasado la tormenta, eso no significa que el peligro ya terminó. Los rayos pueden caer a varias millas de distancia de una tormenta. Espere 30 minutos después del último rayo o trueno antes de volver a salir. Si está conduciendo en su auto, evite las carreteras inundadas. Recuerde, dese la vuelta, salve su vida. Continúe prestando atención al pronóstico del tiempo hasta que la amenaza haya terminado. Mantenerse al tanto de las condiciones del tiempo y seguir estos consejos de preparación le ayudarán a garantizar que usted y sus seres queridos se puedan mantener seguros durante una tormenta severa. Gracias por acompañarnos.